El percance de María Patiño con la policía al salir de Telecinco por la enfermedad. El periodista María Patiño ha contado e incómodo momento que vivió en un control policial por la crisis de la enfermedad en su vuelta a casa. El pasado sábado el gobierno decretaba para toda España el estado de alarma. Y una de las medidas que imponía era la obligación de todos los ciudadanos de quedarse en sus casas para frenar la expansión del COVID-19. En las calles hay numerosos controles policiales en los que la policía puede solicitar a cualquier ciudadano la justificación de su desplazamiento. Y eso es lo que ocurrió este miércoles a María Patiño. La presentadora de Socialité regresaba a su casa del trabajo. Cuando fue parada por uno de estos controles, aunque la periodista pudo justificar con la documentación que volvía del trabajo, tuvo un percance al intentar demostrar que regresaba a su vivienda. Así lo ha contado ella misma este jueves en Sálvame. Cuando volví ayer del trabajo a casa, me paró la policía. Iba en un taxi. Me pidió mi acreditación. Yo ya tenía mi salvoconducto de la productora para certificar que había estado trabajando. Pero ese no era el problema. Ha asegurado. Y es que, según ha explicado, el verdadero problema es que la policía necesitaba saber que realmente se dirigía hacia su domicilio. Pero en su DNI no aparece su dirección actual. Como me he mudado hace relativamente poco, la dirección de la nueva casa no está reflejada aún en mi DNI. Según continué explicando, la policía quiso pasar por alto esta situación muy particular. Pero me dijo que si no me enfrentaba a una multa de 1.500 euros. Y para que todos los espectadores lo tuvieran claro, la periodista les advirtió. La policía tiene que saber y tenemos que acreditar de dónde venimos y a dónde vamos. La solución de María Patiño. Tras este percance, María Patiño ha tomado una decisión para ocasiones futuras. Yo lo he resuelto llevando el empadronamiento conmigo. Así, si me para la policía, puedo certificar que vengo de Telecinco y donde vivo actualmente. La periodista se mudó en marzo del 2019 a un ático situado en el céntrico barrio de Madrid, junto a su marido, Ricardo Rodríguez. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.